La rivalidad estadounidense es la mejor rivalidad en el soccer internacional. ¿Qué significa jugar contizazos? Es mucho, es más que un partido. Es una rivalidad, es pasión. Fue sobre ganar respeto al soccer estadounidense. ¿Qué es jugar contigo? Cosquillo en el estómago, te tiemblan las piernas, pero en cuanto pita el árbitro todo se olvida. Juntos contra México, no importa si estés en la ciudad de México o en Los Ángeles. El estadio está lleno, hay más mexicanos. Pues es obvio que el ruido, el apoyo, los aplausos, el ruido favorable es hacia ti, ¿no? Me sentía que nos vamos a la guerra, hombre. México dominó los Estados Unidos en el fútbol durante la mayoría del siglo XX. Es decir, era una gran potencia, era el primer mundo, eran los ricos, pero en fútbol se le ganaba con facilidad. Era un ambiente real hostil. I get hit, and I can feel it swelling up. Vamos a luchar a conseguir a como del lugar la victoria, ¿no? Every time Mexico loses to somebody they deem inferior to them, it's a tragedy. With the Trump victory, things just started to go off the rails. Now you have an already heated rivalry in a political battlefield. You have families on both sides. It's a really hard thing to decide which country you want to represent. Mexico is on half of my heart, and the U.S. is on the other half. The new generation of players have come in, have sparked this rivalry again. Que la rivalidad nos haga crecer.